¡Hola guapis! Bueno, pues voy a seguir grabando con las mismas pintas y todo, ¿vale? Para que no se perdáis nada, tengo un montón acumulado y esto es un poco de... Tengo aquí en la mesa un poco de jaleillo, ¿vale? Así que nada, voy a empezar. Este es un pedido que hice a Yves Rocher. A mí es una marca que me gusta mucho en cuanto a los olores, ¿vale? Aparte de que, bueno, que tiene cositas naturales y eso, me gusta mucho a los olores. Hay determinados productos, pues que no me gustan un montón, ¿vale? Pero sí que hay determinadas colecciones, determinados olores que me encantan, ¿vale? Hace en Reyes, creo que estos Reyes que han pasado, no los otros, me regalaron por los Reyes una cesta que contenía crema de mano, gel de baño y crema para el cuerpo de la edición de Malvas Cristalinas. Entonces yo a mí ese olor me enamoró, ¿vale? De hecho todavía tengo medio bote de Modimil porque no quería que se me gastara. Porque no estaba seguro de poderla comprar otra vez y que... Tampoco estoy muy pendiente de las colecciones que van sacando, pero bueno, me encantaba. Así que nada, cuando estaba viendo los vídeos de Diana del Potilugar, que supongo que todas la conocéis, pues... mentira, no estaba viendo vídeos, estaba viendo su Instagram. Y puso que en Yves Rocher había hecho un pedido y que había cosas de 70%, 80%, una cosa así. Y entonces pues vi que se había pedido algo de esta gama y dije, ¡Anda, pero si esto sigue! Entonces me metí y claro está, hice un pedido, ¿vale? La verdad es que salió súper bien, me gasté 20,94 porque además si te pasabas de 20 euros los gastos eran gratuitos. Entonces me gasté 20,94, ¿vale? Esos 94 por ahí se me descuadraron. Y eso entonces no tuve gastos de envío y estaba todo súper rebajado. Además siempre te mandan las muestras que tú elijas y el regalo que tú elijas. Entonces está genial. Y bueno, voy a empezar, ¿vale? Lo primero que cogí fueron... Ah, aparte, el envío, creo que no llegó a una semana, ¿eh? Que me tardó una semana súper bien en una caja, muy bien envuelto y demás. Crema de mano, ¿vale? Porque me encanta cómo huele. No es una crema pastosa. Y bueno, siempre en casa tengo crema de mano porque tal. Eh, salió a 1,75 cada una. Y... no, mentira. Eh... os estoy diciendo el precio sin rebaja, ¿vale? Sería 1,75 cada una. Pero con rebaja pues me costaron 1,76 las dos, ¿vale? Es decir, ni un euro cada una. Creo que está genial. Trae... A ver, ¿cuánto trae? 75 mililitros, ¿vale? Y huele de maravilla. Es de la gama esta de malvas cristalinas, ¿vale? Después me cogí por tontería, porque es una tontería. Este gel que me costó ya con el descuento 1,48, ¿vale? Es este de aquí. Y es el gel también con olor de malvas cristalinas. Pero... Eh... Tiene purpurina, ¿vale? Se llama gel irisado. Gel espumoso irisado. Tiene purpurina. Y nada, lo cogí por... Porque es una tontería, pero... Bueno, tiene que estar guay. Si después se te queda un poco la purpurina, tiene que estar guay. Todavía no lo he usado. Supongo que lo usaré más así, enfocado a las noches de verano. Por si se queda el cuerpo. Porque sea útil cuando nos pongamos escotes y camisetas y demás, ¿vale? Después de la misma gama, el jabón de manos. Que me costó 1,38. Y trae... Me parece barato porque trae un montón. Es que esto me dura a mí. Trae 300 mililitros. Me parece barato, la verdad. Verá, comparado con Carrefour Mercadona o Día, lógicamente no tiene el mismo precio. Pero con el olor que tiene, y el olor es que se queda un montón, pues es que me encanta. Es que huele todo igual de bien, porque es que esta gama huele genial. Después, como a mí lo que más me gustaba era el gel de baño, cogí 4 botes, ¿vale? Es decir, estos 3. Y otro que está en la ducha que lo estoy utilizando. Y me costaron los 4, 3,92. ¿Vale? Trae cada uno 300 mililitros. Y eso, pues, cuestan 3,92 los 4. Menos de 1 euro cada uno. Está genial. Después compré 98 céntimos. Cuesta, sí. Después compré este gel, ¿vale? Que es de otra gama, pero bueno, quería probar otra gama. Y como estaba barato, digo, mira, voy a probar con este. Si no me gusta, pues ya lo regalo, lo que sea. Y la verdad es que fallé. No me gusta mucho. Esta gama se llama Flor de Noel. ¿Vale? Ahí. Y huele... No huele mal. Lo que pasa es que a mí este olor tan a... Tan a flor, pero a flor, flor. No a flor de perfume. Sino a flor cuando tú hueles una flor. Que huele a campo o a hierba. No me hace mucha gracia. Pero bueno, ya veré qué hago con él. Si lo sorteo, lo regalo. Se lo doy a mi abuela, que le gustan mucho este tipo de olores. Ya veré qué hago. Después compré... ¿Qué más? Ah, sí. Esta colonia que me recuerda muchísimo a mi amiga María Ángeles, que ahora vive en Bormuz. Te mando un besito, que sé que me ve. Y me recuerda mucho porque siempre lo echábamos cuando éramos adolescentes. Esto de que Yves Rocher estuviera... en Cortegana, que es un pueblo pequeño y demás. Y nada, yo la compraba en Huelva cuando venía. O la pedíamos por correo y nos encantaba este olor. Y en verano siempre la echábamos. ¿Vale? Es la de coco y piña. Y... Es la edición limitada smoothie, ¿vale? Y tiene 100 mililitros. ¿Vale? También estaba de oferta y me costó... 6,90. ¿Vale? Normalmente cuesta 3,95 y me costó 6,90. No. Normalmente cuesta 7,70 y me costó 3,08. ¿Vale? Ya decía yo que eso era un poco caro. Me costó 3,08. ¿Vale? Y trae 70 mililitros. Después compré el tamaño mini. Que me costó 1,44. De la misma. En plan para pulverizar cosas. Por ejemplo, a mí me gusta... Como tengo los zapatos metidos dentro del armario. Pues yo tengo puestas cosas de olor. Pero de vez en cuando, cuando limpio y demás. Pues antes de meter los zapatos. Pulverizo un poco el ropero. Y parece que se queda ahí un poco... El olor. Y bueno, para pulverizar. Por eso la compré. Después compré también la colonia. La de malvas cristalinas. ¿Vale? Que es de la misma gama. Y huele requete bien. La compré arriesgándome. Porque yo con las colonias tampoco sé que me gusten todas. Pero bueno. Esta colonia vale 13,95 y me costó 6,90. ¿Vale? Esta es la que vale un pelín más cara. Trae... Mmm... 50 mililitros. ¿Vale? Y bueno, es así. Huele súper, súper bien. Porque huele muy bien. Es que huele muy bien, muy bien. Es una colonia fresquita. No es una colonia pastosilla. Y la estoy guardando para el verano. Por eso. Porque tiene... Tiene solo así... Fresquito. Pero con el mismo olor de malvas cristalinas. De la gama de malvas cristalinas. Después... Eso fue lo que yo compré. ¿Vale? Después ellos te daban... Te daban a elegir muestras de regalo. Entonces yo elegí... Eh... Una mascarilla purificante. Para pieles grasas. De la gama esta sebo vegetal. Y una crema... Un gel matificante. Que supongo que será hidratante. Para pieles grasas también. De la gama sebo vegetal. ¿Vale? Para probarlo. Y... Eh... También había otra... Otra... Muestra ya... De colonia. ¿Vale? Pero la regalé... A una amiga. Y después... De regalo regalo. No de muestra. Pues venía en esta colonia. Que se llama... Muguet and Fleur. Esperaos. Pues la pongo bien. Es esta de aquí. Trae 100 mililitros. Pues la verdad que está súper bien. Y bueno... Hace tiempo que no la huelo. Voy a olerla otra vez. El bote es así. Súper bonito. Me gusta mucho, mucho. A ver. Pues huele a... Ah, muy fresco. Muy fresco. A mí me recuerda... Me recuerda alguna. Pero ahora no me acuerdo cuál. Pues sí. Es una cosa muy fresquita. No es que me apasione. La verdad. Ya me estás viendo la cara. No me apasiona. Pero tampoco le voy a hacer un feo a la colonia. Porque está muy bien. Y si es de regalo, pues imagínate. Así que nada. Eso es todo. Y ya está. Que espero que os haya gustado. Que le echéis un vistazo. Yo no sé si... Si seguirá la oferta o no seguirá la oferta. Pero bueno. Si se suscribís a la página. Yo sé que os llegan las ofertas al correo. Igual que el maquillaje y todas estas cosas. Y nada más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.